La licenciada Ana Elisa Aguilera, encargada de la Codenia en Concepción, informó que recibió cinco unidades de paleta de carne vacuna que fueron incautadas en un procedimiento realizado el viernes en el río Paraguay, donde cuatro presuntos abigeos cayeron en dos embarcaciones con mil kilos de carne abigeada de una estancia en el Chaco. La donación fue realizada por uno de los propietarios del establecimiento Ganadero Afectado. En total fueron beneficiados cuatro comedores, Rayitos de Sol del barrio Fátima, Divina Misericordia, Sector Z2 del barrio San Antonio, Centro Integral Educativo de Niños del barrio San Francisco y el comedor Pai Galí del barrio Redención. También fue beneficiado el cuerpo de bomberos voluntarios de esta ciudad. Yo como manejo siempre los comedores de niños, en mi conocimiento siempre están cuatro, pero como ahora también el comedor del asentamiento Niño Salvador está dependiendo del programa Abrazos y el Ministerio de la Niñez le está proveyendo. Metimos al otro, a un centro de integración infantil donde tienen 30 niños y está para una iglesia evangélica y le hemos dado parte de ellos también. En total entonces, ¿cuántos comedores han entregado? 4, ya te voy diciendo, 4 comedores. Los que fueron beneficiados, no sabría decirte con exactitud el quilaje, pero sí fueron 5 unidades de paletas, ¿no? Uno de ellos fue Rayitos de Sol, Rayitos de Sol es de Fátima, Divina Misericordia que queda también hacia Z2, después el Centro de Educativo Integral del Niño que queda hacia San Francisco que queda dentro de un previo una iglesia evangélica y por supuesto el comedor Pai Galí, ¿verdad? En este caso, ¿para cada uno, para cada comedor del niño es 5 paletas o una paleta cada Yo le repartí una paleta a cada comedor y desde al comedor el Niño Pai Galí dos paletas porque nosotros tenemos 150 niños, ¿verdad? Siempre acuerda la cantidad de los niños que están comiendo en los comedores, ¿verdad? ¿Se suele dar así en este tipo de dotaciones, este caso donaciones o es la primera vez? Es la segunda vez. Es la segunda vez. La primera vez fue justamente la fiscal a Carolina Quevedo y bueno, normalmente me llaman como comedor Pai Galí, pero esta vez por ejemplo me llamaron como la Codenis y bueno, entonces a través de mí se canalizaron las otras ayudas normalmente la fiscal la vez pasada llamó a cada uno de los comedores facilitando yo los números, entonces ellos pesan y le distribuyen. Pero esta vez nosotros nos encaramos porque ya era tarde también, entonces hicimos la entrega correspondiente a través de la Codenis. ¿Pero pasó veces en que no le entregaron o tenían la esperanza de que le entreguen? Una vez sí había pasado pero son los dueños. ¿Dependen de los dueños generalmente? Dependen de los dueños. Una vez sí pasó así cuando se hizo una incautación también ahí en la ARP donde habían llamado y se desperdiciaron todas las carnes porque dejaron mucho tiempo y los dueños no llegaban y no querían dar ¿verdad? Y entonces la carne se desperdició por completo ¿En esta ocasión fue de buena calidad de carne? Sí, estaban frescas, las carnes estaban frescas todavía, el tiempo también ayudó y eran carnes de buena calidad. Los cuatro presuntos avijeos que fueron aprendidos durante el procedimiento realizado por la unidad antiavijeato de la policía y la fiscalía lograron recuperar su libertad tras llegar a un acuerdo con los propietarios del establecimiento ganadero afectado.